¡Hola, chiquillos hermosos! ¡Soy Belly! ¿Cómo están? Muy bien. Estoy muy feliz y alegre de recibir tu llamada. ¿Cómo te llamas? ¡Oye! Tienes un nombre precioso. ¡Me encanta! ¡Me quedo sorprendida de tu bonito nombre y cuántos añitos tienes! ¡Vaya! Estás grande. A mi parecer comes mucha sopa y frutas, porque esas personitas son las que crecen rápido. ¡Y se hacen fuerte! ¡Muy bien! ¿Y qué te gusta hacer? ¿Tienes amigos? ¡Muy bien! Yo también tengo mi amigo Beto. Siempre estamos juntos en nuestro show. ¿Qué presentamos? ¿Por cierto, te gusta? ¡Muy bien! Pero yo quisiera contarte un chiste cortito, para que veas que también me gustan los chistes. Ok, está bien. Un loro gritando, soy el rey de la selva. Llegó el león y le pegó una paliza, que lo dejó noqueado. Alguien que pasaba, lo recogió y lo puso en una jaula. Cuando despertó y se vio en la jaula, dijo, ¡Qué paliza le habré dado al león! ¡Que me metieron preso! Bueno, chiquillo, nos vemos pronto. Mi amigo Beto me espera para un gran show. ¿Qué tenemos? No olvides, ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!